La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La verdad sí, estamos muy satisfechos de poder tener a toda esta audiencia La verdad estamos contentos de poder contar con el apoyo del alumnado De poder contar con el apoyo de los padres de familia, de los comités únicos de barrio Estamos muy emocionados de que ellos se interesen mucho por el tema del patriotismo De la pasión que tenemos que tener por nuestra Guatemala Como educadora estoy muy contenta de participar con el grupo del Colegio Mixto Belén En este acto de la Alcaldía Auxiliar de la Colonia La Florida Felicitamos al señor alcalde y a todas las personas que tuvieron a bien realizar esta actividad Las ciudades como tú, avancemos juntos cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!